Hola amigos de Enlace México, televidentes de la Unión Americana, esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. La fiesta se tendrá verificativo en el estado de Michoacán, en los 113 municipios en la capital michoacana, con el propósito de refrendar la honra y pres que nos han negado los héroes, la independencia, libertad y una nación soberana, destacando la participación del presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, de quien está confirmada su participación como orador oficial el día 30 de septiembre, que se celebra el natalicio del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Luego de que Morelia viviera uno de sus más trágicos sucesos, al ser lanzada granada en pleno acto del día del grito en la plaza Melchor Ocampo, ahora la administración del gobernador del estado, Fausto Vallejo Pieroa, han implementado varios dispositivos de seguridad, así como una amplia gama de actividades culturales, artísticas y deportivas, alusivas a las fiestas de los mexicanos. El presidente municipal de la capital michoacana, Wilfrido Lázaro Medina, confirmó que el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, será el orador oficial el día 30 de septiembre, que es una de las fechas mayores de celebración, ya que es el natalicio del siervo don José María Morelos y Pavón. Lázaro Medina indicó que con la realización de la cita septembrina, la ciudad puede lograr acaparar el turismo, fortalecer la economía y mostrar a propios y extraños los atractivos turísticos de la localidad. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Reportó Macayo Ramos Chávez, director general.